hola bienvenidos a nuestro canal novelas turcas hoy hablaremos del capítulo 22 de la telenovela turca fugitiva comencemos el capítulo de hoy comienza con nefes ella está en la mezquita orando y de un momento a otro una chica se desmaya nefes sale y llama a fatik quien saca una pistola y entra al armado él despierta a la chica y la auxilia luego le llevan a la casa del señor osmán y le brindan un vaso de agua ella les cuenta que su esposo la había golpeado y había ido a esa mezquita porque le habían contado que el señor que ora allí había auxiliado a una mujer a quien su esposo también la golpeaba ella le suplica que la lleven a la casa del señor osmán nefes le responde que ella está en la casa del señor osmán y que ella es la mujer de la que está hablando nefes se conmueve y ambas lloran luego de un momento nefes le ayuda a bañar y después la lleva a la cama la muchacha se queda dormida profundamente mientras nefes la acaricia muy triste al día siguiente vemos a la señora turcán y el señor semil desayunando él está muy optimista y con buen ánimo la señora turcán le pregunta a qué se debe su alegría y el señor semil le responde que el fin de la familia khaleli está por verse porque han quedado en bancarrota y él aprovechará para ganarles la licitación la señora turcán le dice que son buenas noticias y que tendrá que pagar con sangre todo el daño que le hicieron a su hija ella le pregunta qué planes tiene para nefes y cuando la echará del pueblo semil le responde que él no se mete con mujeres turcán no queda contenta con esa respuesta y le dice que de ser así ella se va a encargar de arruinar a nefes por otro lado vemos a vedad desayunando con eizán él le dice que al que madruga la fortuna lo persigue él igualmente se siente muy contento por tener a mustafa en sus manos él le dice a eizán que pronto tendrá nefes también y que él sólo espera el momento de mudarse con nefes y yid a la mansión de mustafa eizán le responde que posiblemente vea la desgracia de la familia khaleli pero que no debe hacerse ilusiones con nefes porque ella no regresará a él y menos cuando se entere que los dejará en la calle vedad le dice que él tiene varias formas de hacer regresar a nefes y una de esas formas es a través de nazar eizán le dice que si nefes no regresó por su hijo no espere que regrese por otra mujer vedad le responde muy seguro que ella no tiene ni idea de que es capaz una mujer por sentir culpa será capaz de destruir todo lo que toca y en ese caso lo mejor será generar múltiples víctimas para ella eizán le dice angustiada que acabar con los khaleli es una cosa pero que no se atreva a obligar a la pobre nazar vedad la interrumpe y le dice que él no tendrá la necesidad de obligarla y que le aterra que ella piense eso de él eizán le dice preocupada que el padre de nazar es muy diferente al padre de nefes e inclusive tiene más dinero que ellos dos juntos y si no lo ha demostrado es porque es muy avaro ella le pregunta si él es consciente de todo lo que tiene en el banco vedad le responde que él está hablando de nefes y de nazar y que no dude de sus habilidades eizán se queda angustiada minutos después tayr se encuentra con mustafa en la casa del señor osmán ellos se miran fijamente y tayr le dice que anoche que él fue con un arma a la casa de su madre por primera vez tuvo miedo de él mismo y aún lo siente tayr se va y lo deja sin permitirle que le dirija la palabra mustafa se entristece tayr entra a la casa del señor osmán y se alegra mucho de ver a jijit el pequeño sale corriendo a abrazar al tigre del mar en ese momento entra asille y le presentan a la invitada ella es muy tímida y nefes le cuenta que ella había escuchado que el señor osmán le había recibido a una mujer maltratada y por eso fue a su casa asille le pregunta si su esposo le hizo esto la muchacha la ignora y tayr le dice que ahora debe darle la dirección de su esposo como se llama nefes le hace señal para que no la haga sentir incómoda asille le dice que no le preste atención al loco tayr y que él es muy imprudente nefes está haciendo todo lo posible por domesticarlo tayr le dice que será mejor que no hable de él nefes les pide que la dejen respirar ella le dice que no se preocupe porque se acostumbrará y que no se preocupe porque son buenas personas ella les pregunta si él es el tayr de nefes tayr le pregunta qué significa eso ella le responde que en su pueblo todos hablan de ellos unos dicen que tayr es muy valiente porque salvó a una mujer inocente y otros dicen que ese maldito secuestró a la esposa de otro nefes y tayr se miran apenados asille les dice que la parabólica ha llegado muy lejos así ya le pregunta si ha ido a buscar a nefes y la muchacha les contesta que fue hasta ellos para que la ayudaran a ser libre del maltrato el señor osman le responde que el cielo la ha enviado a su casa y harán todo para que esté tranquila luego tayr sale con nefes al balcón y ella le pide que se calme porque va a asustar a la invitada y no sabe qué hará con su instinto asesino tayr se ríe y le dice que es él el que no sabe qué hacer con ella en este momento uno de sus vecinos les está tomando fotos sin que ellos se den cuenta tayr le dice que si ella va a trabajar hoy permita que los mellizos la lleven nefes le responde que no será necesario porque le pidió permiso a esma y los irá a visitar más tarde tayr le responde que está de acuerdo y quizá la invitada confíe más en esma nefes le pregunta si más tarde irá visitarla o si se seguirá alejando tayr le responde que mustafa los tratará como a su hermana y a su hijo si él se mantiene lejos de ella en ese momento tayr se da cuenta que el esposo de la parabólica está en su auto frente a la casa del señor osman él se tira del balcón enojado y va hacia su auto tayr le pregunta qué está haciendo ahí y el señor le responde que sólo ha ido a la mezquita tayr le dice que ha ido a una linda sesión de fotos y le ordena que le dé su celular tayr mira las fotos y luego tira el celular al piso tayr le advierte que más le vale no meterse con nefes o de lo contrario terminará como su teléfono luego de unos minutos tayr regresa donde está nefes y le dice que su decisión no ha cambiado el capítulo termina con merjan su madre le ha conseguido terapias con un santero él llega con nasilla y turcan les da la bienvenida todos están en la sala y el santero empieza su ritual él les dice después de unos minutos que él percibe que merjan está maldita por una mujer de ojos claros nasar le pregunta si puede ser más específico y él le responde que la luz sólo le ha dado esa visión él les da las indicaciones de un ritual con el agua con la que se bañará merjan durante siete días turcan dice que debe ser nefes y que ella hará todo lo que les diga turcan le agradece y lo acompañan a la puerta en ese momento sale nazar y les dice que ese señor es un charlatán porque la ropa que usó de merjan en realidad era de ella nazar le dice que más le vale que jamás vuelva a su casa o de lo contrario su padre lo sabrá turcan le dice que ella está segura que nefes también la hechizó a ella y por eso se comporta sin modales turcan le dice que ella la hace pasar vergüenzas y se va bueno amigos eso fue todo por hoy no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia gracias por preferirnos